...a jugar, a divertirnos, nos vemos con ustedes en seguida, porque vamos a recibir a nuestros invitados de lujo. Íconos del fútbol nacional. Un orgullo para todos nosotros tenerlos en este set, en el set principal de la Red Unitel, en el set de calle 7. Tres jugadores que han marcado historia en la selección nacional y nos han hecho gritar los goles como locos. Hablamos de... ¡Juan Berti Suárez! ¡Martín el Loco Menacho! ¡Y Luis Héctor Cristaldo! ¡Bienvenido a la Red Unitel! ¡Juan Berti Suárez! ¡Juan Berti Suárez! ¡Loco Menacho! ¡Un orgullo para todos! ¡Bienvenido! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo creer que están aquí! ¡Estoy emocionada! ¡Ven a soberlos! ¡Cómo les va! ¡Bienvenidos chicos! ¡Un honor tenerlos acá! ¡Papá! ¡No saben cómo los han ido chicos! ¡Bienvenidos a Pizzuné! ¡No me voy a lavar mi mano! ¡Caramba! ¡Miren por favor! ¡Miren por favor! ¡Los hemos visto en la cancha! ¡Entregar amor! ¡Entregar pasión! ¡Entregar locura por su camiseta! ¡Nos han dado muchas alegrías a los bolivianos! ¡Nos han tenido muy unidos! ¡Gracias a toda la entrega que han dado al fútbol nacional! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas noches! ¡Por favor! ¡Quiero que el loco salude a todo el país! ¡Esta noche que todos están pegaditos a la pantalla de la red UNITEL! ¡Buenas noches a toda la gente! ¡A todo el país! ¡A todo el mundo que nos mira! ¡Gracias por la invitación! ¡Muy contento! La verdad es que queríamos venir alguna vez a participar aquí en Calle 7 Un programa visto a nivel internacional Así que muy agradecido de estar acá en hoy ¡Muy bien! Pero a ver, pero dos cositas, dos cositas querido loco ¿Le hace frío? ¡No! ¡Que lo veo ahí! ¡Ay apretadito! ¡Y lo veo ahí! Ok, y otra cosita Hoy va a llevar, espero que haya traído su talego, su gangoche, su bolsa ¡Porque hoy va a llevar Tunda! ¡No, no creo! ¿Quiénes son los bolsas? ¡Ay, Ronda, Ronda! ¿Usted cree? Realmente mire con quién es instalado Pero también otra de las estrellas de nuestro fútbol Muy querido, admirado por distintas generaciones Un ícono indiscutiblemente Muy querido por los bolivianos Nuestro querido Cristaldo, como le decimos todos ¿Cómo está? ¿Qué tal poder lucir esta camiseta? Una vez más para encontrarse con su gente Bueno, primeramente, muy agradecido a todos Por la invitación a este prestigioso programa Y contento de compartir con los chicos Y salvar a todo el país que nos está viendo esta noche Queremos que la pasemos muy bien Y la verdad, tener esto para mí siempre es un orgullo Y grande para mí ¡Qué lindo! ¡Qué linda visita! Juan Berti Suárez, un orgullo para todos los bolivianos Porque él ha vestido muchas camisetas de equipos nacionales Pero también ha sacado de nuestras fronteras El fútbol, demostrando que Bolivia es grande Por ejemplo, en el DC United Salude a todo el país Un saludo a todo el país A toda Bolivia A todos los seguidores de su programa Que es muy bien visto a nivel nacional Y bueno, feliz de estar acá Y gracias por la invitación Perfecto Gracias, gracias por estar acá Pero a ver, vamos a hacer una entrevista Fuera de lo común Vamos a hablar Sí, estamos preparados técnicamente Saludamos a todo el hincha que nos está siguiendo Creo que físicamente nos estamos preparados No, no, vamos a dejar eso a un lado A ver, por ejemplo Hablemos de el momento Venga, venga El momento más alegre de los jugadores En su vida personal ¿Cuál ha sido el momento más feliz? Bueno, el haber ido al Mundial Clasificar el Mundial de Estados Unidos ¿Algún gol en especial que recuerda el macho Cristaldo? No, fue el primer partido que jugamos con Venezuela En Venezuela que empezó justamente Todo lo mejor para nosotros Cuando ganamos 7-1, ¿no? Haber marcado el 3-1 Que era ya una victoria clara Para ese entonces jugando de visitante ¡Qué lindo! El loco Menacho Primero que el loco Menacho Porque siempre se caracterizó por los festejos No, yo lo gritaba a los goles de Lucho De Chicho también No lo digas Oye, no le digas viejo No, le gritaba No, no Una de las anécdotas que le haya pasado en el fútbol No buenas anécdotas Hay miles, ¿no? Pero satisfacciones también muchísimas Creo que yo me identifiqué mucho con Blooming Soy hincha de Blooming, confeso Exacto Así que lo mejor hemos visto Lo vivimos ahí Fuimos bicampeones Entonces nos permitió tener una carrera importante dentro del fútbol, ¿no? Pero ha sido un goleador con Real Potosí, ¿no? Sí, sí, fui un goleador del campeonato del 2004 Tuve esa oportunidad También tiré un cocachito por ahí a un árbitro Que tiraron un año de castigo No nos olvidamos de eso De todo, mi amigo de todo Un cocachito La profesora nos daba un cocachito ¿Por qué se enoja, no? Don Ramón al chavo, lo vi Oye, pero se lo caracteriza porque usted festejaba los goles ¿Qué tal si abrimos esto un poquito? Y, a ver Recopilamos y hacemos un festejo de cada uno ¿Cómo lo festejaría, por ejemplo? A ver, vamos a hacer un relato entre nosotros Señores Se viene Martín Menacho El loco de bordo por la izquierda Mete el cabezazo y... ¡Gol! El festejo más corto que he visto en mi vida Señores Eso lo veía solo en los juegos electrónicos ¡Oh, Juguet! ¿Qué pasa? Muy frío A ver, Berti Nosotros felices de tenerlo acá A ver, ¿qué es lo que más le gusta hacer en el tiempo libre Aparte del fútbol? Bueno, ahora que ya tenemos mucho tiempo Después que dejamos de jugar Estar con la familia, con los hijos Dormimos hasta las 500 y, bueno Son listos A ver, por ejemplo ¿Son de bailar? ¿Les gusta? ¿Qué ritmo les gusta más o menos al macho? Me gusta ir a la biblioteca, karaoke Me gusta bailar ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ritmo baila Cristal? Te bailo todo O sea, electrónico Un ritmo, un ritmo favorito Merengue, cumbia electrónica también me gusta Un ritmo La maleta y la cama Preparando tu viaje ¡Epa! ¡Epa! Ya llega el alma por allá No, pero no bailes conmigo ¡Venga, venga, dame una vueltita ahí! ¡Venga, venga! ¡Esto se me ha pegado! Más que te mojas quiero estar a tu lado ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Será que Berti baila? ¿Berti baila? ¿Qué ritmo baila? ¿Baila o no baila? No, no, no soy muy bueno No ¿No baila? No, en mi matrimonio bailo un poquillo ¿Pero qué bailó en su matrimonio? Eh, el vals ¿El vals? ¡Gley! ¡Venga, venga, por favor! ¡Venga, venga! ¡Venga, no! ¡Está muy nervioso! ¿Y qué pasa Berti? Yo no lo conocía así en la cancha ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que el hula-hú bailemos Porque es la canción que estamos poniendo de moda ¡No, no, no! Lo que quiero es lo primero que ¡Hula-hú! 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 El loco nos va a enseñar. El loco nos va a enseñar. Electrónica, David. Lo estoy de electrónica, pero nosotros bailamos la electrónica locos. ¡A ver eso! ¡Eh, eh, 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 eh! Ese paso está bueno para el perro. Un paso del perro. El gol. El gol. Ah, no me voy a olvidar yo, querido Héctor. El gol cuando sacó la lengua y esa fotografía ha recorrido todo el mundo. Vamos, protejando al mundo de Venezuela. ¡Gol! Vamos a bailar. A ver, tu paso, Rona, le enseñaré. A ver, tu paso, Rona, le enseñaré. Oiga, yo creo que ya hemos calentado con el baile. Pero ahora hay que jugar, señores. ¿Siguen ustedes jugando como hobby, disfrutan aparte, digamos, con los amigos? Todos los sábados vamos a la mutual de jugadores y allá nos encontramos. ¡Qué lindo! Entonces ahora nos vamos a ver de nuevo, pero en nuestro set. Muy bien, señores, entonces, vamos a hacer dos equipos, ¿ok? ¿Quién quiere tener el honor de jugar conmigo? ¡Ay! ¡Loco, loco, loco, loco! Vamos a hacer lo siguiente. Usted va a jugar conmigo y ustedes dos, perfecto. Vamos a hacer la sub 20 contra la sub 65, ¿ok? ¡Estamos listos! Vamos a jugar al 7. ¿También los 7 puntos? Está bien, está bien, bien. ¡Perfecto! Entonces, vamos a hacer una cosa. En caso de que nos cansemos, a ver, que nos ayuden también. ¡Páseme, páseme! El señor juez, que nos ayude. ¡Perfecto! Gabriel, también, que es jugador profesional. ¡Véngase! ¡Perfecto! ¡Estamos listos! ¡Muy bien! ¿Qué podemos apostar, loco? Ganador pide no y aparte la regla, ¿cómo la...? Tenemos un bote. Un bote para pasar y tres toques y cruzar al otro lado. Ah, el equipo que obtenga 7 puntos es el equipo ganador. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí estamos yendo! ¡Todos listos, muchachos! ¡Ok! Ya dejó todos los equipos rodan listos, entonces. ¡Muy bien! ¡Torres! ¿Qué dice, Rafael? ¡Vamos! ¡El saque cruzado, ¿no? ¡El saque cruzado, siempre llorando! ¡¿Qué pasa, hermano?! ¡Oigan, no me pongan tantas reglas que Ronald no la entiende! ¡No juega más que cartas, eh! ¡No se paga así! ¡Está bonito! Hemos venido a divertirnos, pero la tunda que van a llevar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, entonces! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! ¡Ahí estamos viendo! ¡Roland será que la lagra! ¡Oh! ¡Qué hace Ronald! ¡Se va a arrepentir el loco de haber jugado con Ronald! ¡Es por el saque! ¡Ahora sí vamos en serio! ¡Vamos! ¿Puedo elegir otro o...? ¡Ay, no seas así, hermano! ¡Oye! ¡A qué ha sido elegido otro invitado! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sale! ¡Ahora sí! ¡Vemos que está el loco de loco! ¡Rápidamente sale Ronald! ¡Será que lo logra! ¡Ahí estamos viendo! ¡Está yendo muy bien por el momento! ¡Señoras y señores! ¡En este momento ahí toca la... ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Dámenos, Harry! ¡No, no, no, no! ¡Esa es la Maradona! ¡No se puede hacer eso! ¡La mano de Dios! ¡La mano de Dios! ¡Juegue con el micrófono Ronald, por favor! ¡Una a cero! ¡Quiero que juegue con el micrófono de María y hablando! ¡Ok, una a cero! ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡A ver, ahí lo quiero ver jugando y relatando! ¡Papá! ¡Ahí estamos viendo! ¡Hable Ronald, hable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡No se le ha quedado Ronald! ¡Vamos! ¡A la batidora la Maradona! ¡No se le ha quedado Ronald! ¡Cualquier cosa! ¡Qué bárbaro! ¡Solamente juega a la tele! ¡Vamos, Ronald! ¡Haces lo que da trampolín! ¡Ronald! ¡Venga, a ver! ¡Ya quiere cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Oiga, creo que casco de gladiador le tienen que dar! ¡Ahora sí! ¡Gabriel, mejor juegue a usted, por favor! ¡Venga, Ronald! ¡Tanquilo! ¡Venga, Ronald! ¡Perfecto! ¡Va a sacar! ¡Ahora sí! ¡Va a sacar! ¡Va a sacar! ¡Sale rápidamente! ¡La pelota se la toca a Gabriel! ¡Gabriel, ahí estamos viendo! ¡Se la pasa al jugador! ¡Qué increíble! ¡Oiga, cómo ha mejorado este fútbol! ¡Qué bárbaro! ¡Ronald! ¡El moral tiene nada para esto! ¡Ahí está, señores! ¡Venga, qué grisal! ¡Me tira para Chicho! ¡El loco menacho! ¡Toca para Gabriel! ¡Gabriel, señores! ¡Purusa lo tonado! ¡Un partido realmente emocionante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El loco, señores! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Gabriel! ¡Ya fue de Gabriel! ¡Ya fue de Gabriel! ¡Qué bárbaro! ¡Tres! ¡Ya van tres! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Cristaldo! ¡Listo! ¡Saca la bola, señores! ¡Vemos que el loco menacho! ¡Ahí está! ¡Y le pasa! ¡Señor al otro lado! ¡Y ¡Bum! ¡Sábulo! ¡Oiga, Ronald! ¡Usted tenía que usar casco de gladiador! ¡Cromina a jugarlo! ¡Está! ¡Perfecto! ¡Sale el balón, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cristaldo cruza la red! ¡Ay, el loco menacho! ¡Vamos! ¡Gabriel sirve para el loco! ¡El loco recibe! ¡Chicho, señores! ¡Está perdido! ¡Será que logra cruzar la red! ¡Y sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya fue el loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me da! ¡Ponte tu parte, hermano! ¡O sea, para! ¡Lo mismo! ¡Lo mío era correr y meter esto! ¡Ah, correr! ¡Ah, correr! ¡Ah, ya! ¡Señores! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Cristaldo con taquito! ¡Vemos que Chicho pasa al otro lado! ¡Señores, logra cruzar! ¡Gabriel, pero vemos que Cristaldo le mete directo y agaranca! ¡Hace pasar, señores, Cristaldo! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! ¡Cómo lo festejan! ¡Vamos, miren, Chicho! ¡Ahora sí lo... ¡Ahora sí lo... ¡No sabes qué la rata, papá! ¡Señores, vemos que Cristaldo logra cruzar con Chicho! ¡Vemos, vega, vega, se la sirve al loco, loco, hace cruzar al otro lado! ¡Muera! ¡Híctor, está fácil, ¿no? Sí. ¡Fácil, hermano! ¡Aven, Chicho! ¿No ha jugado un partido tan fácil alguna vez? No, está, este es muy fácil, pero vos tenés que entrar. ¡Hacamos una cosa! ¡Para que sea más fácil! ¡Oye! ¡Yo te admiraba, hermano! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, fútbol! ¡Ronald, venga, nomás! ¡La vas a ver! ¡A la banca! ¡Usted va a lesionar ahora! ¡Rota la banca! ¿Cómo lo van a encertar? ¡Mire cómo lo van a encertar! ¡Ahí está, señores! ¡Es lo que me ha hecho! ¡Y cruza, señores! ¡Y lo siento! ¡No, chao! ¡Punto para nuestra visita! Muy bien. ¡Seis! ¡Cinco! ¿Cómo, señores? ¡Seis, no, no! ¡Oye, Chicho, Chicho! ¡Hora tremido, hermano! ¡Vamos! ¡Tarjeta, no! ¡Tarjeta, hermano! ¡A la banca con nosotros, Chicho! ¡A la banca con nosotros, Chicho! ¡Mira, Yubinka! ¡Mira cómo juega Yubinka! ¡Venga, Chicho! ¡Chicho, va a distraer! ¡Venga, por favor! ¿Le gusta esta pareja? ¡Vamos a ver aquí en fútbol! ¡Tenés! ¿Delantera o trasera necesito usted? ¡De todo! ¡De todo! Ok, pero ella completa. ¡Delantera y trasera! ¡Señores! ¡Estamos listos, entonces! ¡Muy bien! ¡No lo pueden invatar, eh! ¡Muy bien! ¡Chicho, Chicho, Chicho! ¡No nos va a quedar mal! ¿Qué pasa, Chicho, Chicho? ¿Qué, qué, qué? Tiene que ser equitativo. Allá tiene que ver una mujer. ¡Gabriel! ¡Vamos, fuera! ¡Gabriel! ¡Fuera! ¿Quién fue quién? ¡Linda! ¡Vamos, linda! ¡Linda! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué sale, sale! ¡No! ¡Aquí está! Linda, ¿qué hace usted al fútbol tenis? ¡Sí! ¿Sabe? ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Siga participando! ¡Siga participando! ¡Váyale el áfono, por favor! ¡Señores! ¡Ahora sí tenemos a las dos! ¡Claro hay horas que juegan mejor fútbol! ¡Cuando arranca Yubinka, señores! ¡Ahora voy, Yubinka! ¡Mira, yaya, yaya, yaya! ¡Mira! ¡Más técnicas que Ronald hace! ¡Mejor que loco me nacho nos resultó esta! ¡A ver, quiero ensayar a la... ¿A quién? ¡A mi compañero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Querida Ronald! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Apilados! ¿Qué es lo que dice, Chicho? ¡Hace más técnicas que gritando! ¡Hace más técnicas que gritando! ¡Yubinka dice! ¡Ahora sí, señores! ¡Arranca y saca! ¡Mira, yaya, yaya! ¡Y me lloré! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Vamos a perdonarla! ¡Porque sabemos que tiene un problema en la rodilla! ¡Entonces, en vez de patear para allá, se va para allá! ¡Estamos igualando! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oiga! ¡Es que ha quedado un poquito chueca la rodilla! ¡Entonces! ¡Entonces, si usted quiere patear para allá! ¡Patee allá! ¡Entiende, ¿no? ¡Perfecto! ¡Como una lesión! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Baby! ¡Baby! ¡Saca! ¡Baby! ¡Lo único que tienes que hacer es hacer cruzar esta vez, mami! ¡Ella sabe! ¡Ay, Ronald! ¡Sabe más que usted, baby! ¡No nos molestes! ¡Ahí está! ¡Saca, baby! ¡Esa, señores! ¡Entonces, que no pasa yo! ¡Sirve para Chubinka! ¡Ahí está! ¡Chubinka! ¡Chubinka! ¡Impresionante! ¡Cómo no puede Chubinka! ¡Semejante frente! ¡Por Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Por eso no le hago jugar a Iván! ¡Imagínate! ¡Revienta la pelota y estamos! ¡Ok! ¡Loco! ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos a punto de empatar, hermano! ¡Estamos, estamos ahí! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Señores! ¡El loco Menacho! ¡Go Baby! ¡Saca el loco Menacho, señores! ¡Y ahí Héctor Cristándol! ¡Sirve para Chubinka! ¡Chubinka se pasa al otro lado! ¡Vemos que el loco logra hacer cruzar! ¡Está bien, señores! ¡Pasa al otro lado! ¡Es increíble modo! ¡Eso! ¡Y no! ¡Baby! ¡Fuera! Mamita, tienes que hacerlo bien porque el loco es capaz de darte un cocacho y ya estamos ¡Fuebamos! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ahí está la repetición! ¡Mira la repetición! ¡Ok! ¡Señores! ¡Entonces! ¡Rodas! Esto tendría que definirse... ¿No será que está cambiando? ¡Hay que cambiar mejor el jugador! ¿Qué le parece, Clay? ¡Más que cambiar, vamos a aumentar! ¿Le parece? ¡Exacto! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Entremos nuevamente, Chicho! ¡Vamos! ¡A salvar a su equipo! ¡Chicho y Ronald! ¡Perfecto! ¡Estaba desesperado Ronital por volver! ¡Vamos! ¡Aquí están! ¡Tres por lado! ¡Cero cero! ¡Cero cero y al tercer punto gana! ¡Perfecto! ¡Cero cero! ¡Muy bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Cale siete! ¡Sale a Cristal! ¡Lo pasa a Loco, Loco! ¡A Ronald! ¡Cristal! ¡Lo crezando a Chicho! ¡Chicho! ¡Baby! ¡Y punto para el equipo de Chicho! ¡Y pásalo! ¡Baby! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cristal lo saca! ¡Se la pasa a Loco! ¡Loco a Ronald! ¡Ronald se la quiere! ¡Se va a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! ¡Queda vos! ¡Quedan chiquititos al lado de Loco! ¡Saca Loco! ¡Vená yo! ¡Mire, mire! ¡Vamos! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Eh! ¡Mire si apague! ¡Amá! ¡Mire si apague! ¡Mire si apague! ¡Por qué no vale! ¡Loco, Loco la busca! ¡Yuinka! ¡Claro! ¡No, pero a mí no me interesa qué hacen después del programa, hermano! ¡Aquí la cosa se le cancha! ¡Se busca Lucho a mí! ¡Ahí está! ¡Pero creo que son casados ustedes, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vejos jugamos, Ronald! ¡La cancha! ¡Ah, ok, ok! ¡La cancha! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡El Loco Menacho saca, señoras y señores! ¡Ahí vemos que Cristal no se la pasa a su compañero, Chicho! ¡Chicho lo tira! ¡Ah, Loco, Loco se la pasa a Ronald! ¡Y automáticamente se la pasa! ¡Mire esa cabecita! ¡Chicho, a Loco, Loco se la pasa a Baby! ¡Baby! ¡Ah, Loco, Loco! ¡A la cancha! ¡Cristal no se equivoca! ¡Pero ahí está para salvar a Yuinka! ¡Y sí! ¡Ay! ¡Pum! ¡Supereo! ¡Lo mío es el fútbol! ¡Sí, voy a renunciar ahora a Calle 7! ¡Lo mío es el fútbol! ¡Tranquilo! ¡Ya no está en el rango de edad de usted, Ronald! ¡No puede ya! ¡Ya está! ¡A mí! ¡Resultado en pantalla! ¡Ganamos! ¡Ya ganaron! ¡Ganamos! ¡Gana el equipo! ¡Loco! ¡Gan más! ¡Hacemos y ganamos! ¡2-1, ¿no? ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ok, sí! ¡Por favor, el resultado me lo arreglan! ¡Estamos 2-1! ¡Haníamos el punto y ganamos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Sácalo con Menacho en este momento! ¡Ya recibe! ¡Yubinka! ¡Yubinka, Chicho! ¡Chicho, Cristaldo! ¡Cristaldo! ¡A loco, loco! ¡A Ronald! ¡A loco, loco! ¡A la fina! ¡Y Cristaldo! ¡Está por la zona de Yubinka! ¡Cuidado, Yubinka! ¡Vásese acá, Yubinka! ¡Señoras y señores! ¡La victoria se lleva el equipo de... ¡Loco! 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 ¡Venganse todos, por favor, para que nos reunamos! ¡Un honor, de verdad! ¡Qué gran, gran visita la que hemos tenido! ¡Qué lindo poder compartir con ustedes! Y quiero pedirles que en esta recta final de Calle 7, porque en pocos días tendremos a nuestros nuevos campeones, puedan darle una recomendación a los chicos para que no pierdan la fe frente a las derrotas, frente a las victorias, para que siempre estén firmes con muchas ganas. Bueno, decirles que en las competencias siempre se gana y se pierde, y hay que estar preparados para las dos cosas, ¿no? No todas las veces las cosas te van a salir bien, ni todas las veces te van a salir mal. O sea, que siempre uno tiene la posibilidad de revanchar, tanto como para mejorar y hacer cosas mejores, y por ahí no le salió este momento, ¿no? Yo creo que todo está en el convencimiento de cada uno, en su forma de ser y en lo que puede, creer que puede dar, ¿no? ¡Qué lindo! De verdad, muchísimas gracias. Es un orgullo de verdad tenerlos acá, como deportistas, como personas humildes, y nosotros lo vamos a tener siempre en el corazón. Personas que le han dado alegría a todo un país y nos representan en todas las generaciones que nos han tenido, de verdad, pendientes a lo que hacían. Gracias, Loco, por estar acá. Un mensaje a nuestros gladiadores y a toda la gente que los sigue día a día. No, gracias a ustedes por la invitación. Un rato muy divertido esta noche que vivimos con ustedes. La verdad es que nos gusta mirar esto porque esto es actividad física, su programa se trata de eso y la verdad es que sigan adelante. Adelante que ahora, mi compañero, el ejemplo claro fuiste vos. Un desastre, empezaste un desastre. Pero al final fuiste el héroe de la victoria de mi equipo. Así que te felicito y eso es para todos los gladiadores. No es como se empieza, es como se termina. Bien, 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 más te vale porque si no te iba a dar un cocacho. Eh, de verdad, es que mi tío también es el árbitro, hermano, pero después vamos a arreglar eso. Berti, de verdad, un honor tenerlos acá. Grandes deportistas, un orgullo para todo, pero todo un país y para todos los jóvenes que siguen calle 7. Bueno, a todos los guerreros, los que están en calle 7, decirles que se esfuercen, que todo esfuerzo tiene su recompensa y nosotros pues también nos sacrificamos mucho para llegar hasta donde llegamos, ¿no? Así que ese es el mérito de cada uno y es desearles éxito en la final a cada uno de ellos. Un abrazo para ustedes, para su familia, su aijana, Natalia y para todos aquellos los jugadores que también compartieron cancha con ustedes. Así es, muchas gracias por la invitación, contento de compartir con el país. Un saludo cordial a mi amiga Natalia Catacora, que tenga un feliz cumpleaños y la verdad contento, como te digo, por esta invitación donde compartieron. Gracias, Cristina. ¡Que viva Bolivia, señores! ¡Que viva! ¡Una fotito! ¡Una fotito! ¡Una fotito primero, muchachos! ¡Venga, foto, foto! ¡El fútbol boliviano! ¡Vamos a hacer una pausa! ¡Que viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Gracias.